Más moderno es el acueducto de las herrerías, una infraestructura que permitió que los pueblos de la comarca de las Villuercas tuvieran electricidad a mediados del siglo XX. Abastecía de agua tres pequeñas centrales hidroeléctricas que obraban el milagro. Es una construcción de más de 5 kilómetros de longitud que descubrimos en nuestro viaje de los sábados. Nos adentramos en pleno corazón de las Villuercas. A través de esta orografía escarpada y adornada por un paisaje de jaras, encinas y acornoques, llegamos a este singular acueducto. Su construcción data de principios del siglo pasado, aunque su trazado ya fue planificado muchos siglos antes. Servió durante años para transportar agua a tres pequeñas centrales eléctricas. La primera obra inicial se aprovechó un cauce que se realizó, creemos, sobre la Edad Media aproximadamente, también para conducción y lavado de minerales. Y sobre esa obra antigua se proyectó esta obra nueva. Abastecía tres minicentrales hidroeléctricas que surtían electricidad a la localidad de Campillo y algunas hasta Cáceres, según tenemos entendido. Su construcción no fue fácil y los medios salvo arcaicos. Edificado con pizarras y asentado sobre una argamasa de cal y piedra seca, sus más de cinco kilómetros de longitud siguen intactos con el paso de los años. Adoptó además esta peculiar forma de curva para salvar las dificultades del terreno. Se desconoce el caudal que transportaba, pero se cree que debió ser importante. En algunos tramos el cauce llega al metro y medio de profundidad. Por los datos que hemos podido recabar se hizo por un tal Eusebio González, que era ingeniero en Guadalupe. La obra es una obra bastante importante, ya que se hizo todo a mano, sin medios. Como pueden contemplar, la orografía del terreno es de un acceso difícil y contempla unos riesgos. En el año 1968 el agua dejó de correr por estas piedras. Décadas después una asociación local quiso rescatarlo del olvido. Hoy es una ruta obligatoria para todos los amantes del senderismo.